Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Quién estaba disparando a ese? Ah, está atrás de un árbol ese wey ¿Qué estaba disparando a ese? Sí Mira, en el agua, en el agua ¿Túmbado uno? ¿Túmbado uno? Dibuje, dibuje Y no sé en dónde, amigo Me lo robaron, wey No, no robí nada, amigo, yo Ojo, ¿y no, Iván? Sí, comenté Recapió Shory, no vivo, campeón Gracias por tu follow Bésame el anillo, mi amor A ver, a ver Oye, ¿por qué tu Discord se desconecta a veces, bro? Ah, porque... no sé, gordo Gracias por tu follow Bésame el anillo, mi amor O sea, pasa seguido, lo sé, no somos algo que leo Ah, pinche gordo forro, rata A tu casa, que nadie No, ¿por qué a mi casa? ¿Qué hicieron? Es un dicho de nosotros, ese día, wey Ya, de hecho, cuando se suscriben Sale eso A tu casa, que nadie sale, wey Pero es como... buena onda, ¿sabes? ¿Cómo? Cuando se suscriben, la concha de tu madre No entiendo, para, no, no entiendo, en serio Así te dijo el cero cuando te mató, pues, en el versus Te dijo a tu casa, que nadie Es como la frase célebre, men Es una frase célebre, ya, de nosotros, wey Ya, es como un orgullo Pero para llore, ¿vos por qué fetejás, amigo? ¿Vos qué hiciste? ¿Yo? ¿Por qué te mató uno de mi clan, wey? Especteaste nomás, culiado Y tú eres... Tú eres profesional, culero, nosotros no, wey Yo no soy profesional, amigo, me llamo que nadie es vos, tu, wey Es profesional en su casa Juega torneos todos, juega liga, lata, todo ¡Calla! ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¿Qué dices, señor? ¿No invitas? Yo me voy contento porque le gané a foco igual ¡Ese sí es peso pesado, eh! ¡Ese sí es peso pesado! ¡Ah, yo no! ¿Te paso cuánto peso? ¿Qué sé yo, amigo? Agarré una balanza Ese es tu archi super ultra enemigo Yo me cago de risa con uno que trolea como Terminator Que a mí es un cago de risa, pero... ¡Uh! ¡Estaba el narnio! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias por tu follow! ¡Bésame el anillo, mi amor! ¡No! ¡No! He fijado, mirando... ¡Tumbado, tumbado! ¡Gracias, Lanita! ¡Verdad! ¡No, no, cuchillas! ¡Nada! Trae, trae, igual no te iba a cerrar Yo casi bajo a uno ¡Oh! ¡Le bajé 66! ¡Tumbado, otro! ¡Vamos, retoma, retoma! ¡Otro! ¡Eh! ¡Lo que juega el chore, eh! ¡Lo que juega el chore! Así juega la norte, pareja ¡Así! ¡Gracias por tu follow! ¡Bésame el anillo, mi amor! ¡Carriando! 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 ¡A los God! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué dice! ¡Carriando! ¡A que Night God! ¡Gene 15! ¡Y araña! ¡Araña Venom! ¡Araña Venom! La primera vez que me dicen algo lindo en Free Fire ¿Vos sos de los God? ¡Ehhh! ¿Por qué no eres God, wey? ¿Y por qué no, boludo? Yo no sé. Yo soy un llanero solitario. Un llanero solitario. Un mercenario. ¡Claro! ¿Cuándo se habilitan los mercenarios, boludo? En el... Server ese. ¡Oh! Uy, no tengo balas de SMG, wey. Ni yo, wey. En serio, como 80, boludo. ¿Por qué me dijiste? ¿Usted qué pasó, 30? A ver. ¡Que Night, volviste a Preciso como dijiste! ¡Nunca me fui de Preciso, guacho! ¿Por qué? Preciso mira, ve. ¿Y por qué haces? ¡Aaah! ¡Homo hice! ¿Que Night, tenés por la tiba? Eh, sí. Espérame, espérame. Estás viendo mi directo, ¿no? No, porque yo tenía y te iba a pasar. Estás viendo mi directo. Buah, sos re tonto. No me hagas streaming iping. ¿Por qué hacen? Ni idea. Sí, siento que las ranked cada vez están más... Tranquilo, bro. ¿Cómo? Como que antes las sufría más las ranked. Ahora son más tranquilo. ¿Cómo me gustaría haberte lo preguntado? A la verga, qué gente. Ahí está. ¿Y eso es tu amigo? No, no es mi amigo. No, amigazo. Ah. Super amigazo. Ya, yo no voy a dejar, igual. Después llora, viste. No, basta, boludo. Yo no necesito que me subiera de link. Ya no puedo vivir, boludo. Y son vecinos. No. No, ¿cómo van a ser vecinos, bro? No, no. ¿Te imaginas el tener este pelotudo vecino? Amigo, no les pego un tiro. Tengo el pelotudo chupadera, guys. Tengo mira al cero. Chupadera. Mira al cero. Mira al cero. Ojo, ojo. Tienes 150. Sí, sí. Lo vi uno de rosita, bro. No estoy pegando un tiro, amigo. Igual con la mira por todo, también. Pero ya viene la cosa esa. Aquí aguantense. Aquí aguantense. Gracias por tu follow. Bésame el anillo, mi amor. ¿Quién ahí ya estaba rusheando? No, no estoy rusheando. No, no estoy rusheando. Amigo, no estoy rusheando. Gracias por tu follow. Bésame el anillo, mi amor. La, la, la. Eh, bajaron el rosero. ¿Lo bajaron? ¿Lo bajaron? ¡A la Mouser! Salame. Ah. Uy, perdón. Oh, le está hecho inaugurado. Anda, esto dice. De acá tengo algo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, escurrión. ¿De atrás, de atrás? ¿De atrás quién? ¿Estás jugando en celular, Kenai? Yo. Yo juego en iPad. Ah, iPad. Ahí sí le doy. Ah, chinga. ¿Cómo aventaste tan lejos? Ah, adentro, adentro de la casa. Arriba, arriba. ¿Viste donde está la escalera? No, están... Por la izquierda. Están rodeando a la izquierda. Fumado uno. Estorbeado otro. De la derecha, del árbol, del árbol. Oh, qué bromao. Tumado. ¿No se muere? ¿Dónde está curando? Nunca ha dicho tumbado en mi vida. ¿Dónde está? Atrás del árbol, el tarado este que falta. Yo creo que ya murió. No sé. Ah, estaba atrás del árbol, ¿viste? Y tiré mal la cosa. Que lo tuvo. Dale amigo, me estoy curado. Lo maté. Lo maté yo. Esperate que no hay. Que no grites, zombi. A vos, porque te tienen cortito, cero, boludo. Grita, ahí te hecha en mi casa, a vos. A vos, que están abajo. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, wey. A la madre, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un re-busador esto, guach. Buena. ¿Ya lo viste, Kenai? Ahí en la camioneta. Ahí está el hermano, aquí que no. A ver si tiene botiquín. Ahí, 105, Kenai. Ah, me va. Tumbado, tumbé a uno, tumbé a uno. Esto te lo roba ahí. ¿No lo bajaste? Yo lo hice en tu casa para que lo mate vos, boludo. El anillo, mi amor. Ah, no se iba a poner la pared, amigo. Alguien viene. Porfi, porfi, araña. Ah, yo le tenía que poner pared, amigo. Te van a matar ahí, eh. No tengo, no tengo paredes, wey. Tranqui, tranqui. Está en la garita, el culiao. Mátalo. Sí. Y pare, dibuje. ¿Te lo bajó? ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dibujen, papá! No tengo botiquines, amigo. Gracias por tu polo. Pésame el anillo, mi amor. Ay, Dios. Qué culiao. No se iba a poner la pared. Hashtag mancaso. Déjenme copiarme. Quiero sirviquinar, vale. Yo tenía pared, boludo. Tenía dos agarradas. No. No, 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 no. Araña, escondete atrás de la pared, amigo. De una B. Está en la garita, amigo. Nooo. No. No tengo botiquines. Amigo, perdemos esta partida. Estamos en área. Tienen que bajar por la izquierda. No, a la derecha, a la derecha. No. Se va muy de araña, men. No, no se muere, no se muere. Acá no tiene algo. Izquierda, amigo, izquierda. Shory está en pleno fight. Usa la MP40, amigo. Nooo. Veí 151 y al otro lo bajé. ¡Dibuja, amigo! ¡Vamos! Buena, Shory. GG. Dale, araña. Son más largos, amigo. Araña, en serio, amigo. Ra eso, vos. Dale, araña. Dedicate a reparar autos. Ah, no es cierto. Te despidieron, bro. ¿Dónde está araña, el vato? ¿Dónde está araña? En la garita, vos. Dale, amigo, ahí te da. No se para, boludo. Quedando vivo nomás. Nooo. Ahí se paró. Ahí se paró, boludo. Y tenía uno de vida, boludo. Quedate ahí, Shory. Quedate ahí, amigo. Ah, quedaste solo. Quedate ahí, amigo, quedate ahí. ¿Qué va a quedar ese solo, amigo? Quedate ahí. Vamos a espalmar. ¡Que va a arbol aquí! ¡Cúrate, Gil! Dale, Shory. Dale, Shory. Dale, Shory. No te quiero poner nervioso, pero... No tengo botiquinas. Te dan esos dos contra vos, Shory. Dale, dale, dale. Están dentro de la casa, boludo. Capaz tenía botiquinas. Mira. Amigo, no te muevas de ahí, eh. Tienen que ir hacia ti, wey. Hacia ti y le das en la cabeza. De pena, van hacia vos. Te regalan la cabeza. Ni siquiera levantan. ¡Pero no tengo vida, wey! Pero, tranqui. Levantame ahí a casa. Necesitas dos tiros nomás. Acercate un poquito más. No. Acercate un poquito más, amigo. Uno puede estar rullando. Acercate, boludo. No ves nada ahí. Ahí. Tiene la cámara. Vamos a ver como... Tiene que... Bien, 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 bien. Buenas, Shory. Ojo a la zona, amigo, la zona. Disperad, que queda. Disperad, que queda. Disperad, que queda. Lo voy a correglar, lo voy a correglar todo tonto. Arma corta, arma corta, arma corta. Corta. Buena, buena. Buena. Amigo, la zona, quedate ahí. ¡Vamoooos! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sacando la partida! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ya tengo videos para YouTube, señores! Gracias por tu follow. Bésame la niña. El chavo que me dijiste cuando estaban los dos cubiertos, fue el que te hizo ganar la partida. Clave, clave. Ese fue el mejor tiro de tu vida, amigo. Es raro que se vea. ¡Venga, qué buen! ¡A tu casa, Kenai! ¿Pero ahora qué hice yo?